¡Vamos a terminar este programa al norte de Lima en un lugar sumamente bonito y tranquilo! Tomen nota, kilómetro 105 de la Panamericana y este es el ingreso a las Lomas de la Chay. ¡Vamos a terminar este programa! Estamos en un área natural protegida de 5.070 hectáreas. Normalmente pensamos en la costa como un desierto, pero vean lo que son las Lomas, un ecosistema precioso y frente al mar. Las Lomas son las últimas estribaciones en la cordillera de los Andes. Lo normal sería que todo esto esté seco, pero aquí la vida se da básicamente por el agua que llega como neblina y que sus plantas y su suelo atrapan para sobrevivir. La Chay está abierto al público todos los días. Vienen niños, turistas, beer watchers. Cada quien tiene un feliz encuentro con el campo. En la Chay se aprende a respetar al medio ambiente y se ve lo linda que es la naturaleza cuando el hombre la cuida y no choca con ella. La Chay se aprende a respetar al medio ambiente y se ve lo linda que es la naturaleza cuando el hombre la cuida y no choca con ella. Para una caminata como esta por las a veces solitarias Lomas de la Chay no hay nada mejor que tener una cámara como esta de acá que te da una visión subjetiva de todo el camino que vas a hacer. Listo, grabando. En la reserva existen varios circuitos. Andando por ahí uno se topa con formaciones de rocas sorprendentes, con cuevas, incluso con los restos de los primeros hombres que anduvieron por aquí hace cientos de años. Como ven hay senderos muy seguros, también guardaparques muy atentos. Por donde vayan se van a quedar encantados. Es difícil creer que estamos sobre un desierto. Es más, la Chay luce verde solamente entre agosto y octubre. El resto del año casi se seca, pero no deja de ser interesante. Es un ojo de agua que se forma a raíz de la filtración de las neblinas, que es muy frecuente en la época de invierno. Al condensarse el agua de las neblinas en la superficie de las laderas, éstas empiezan a filtrarse y lentamente hacia el fondo, hacia la capa del subsuelo, luego se empiezan a brotar en determinados puntos, en estos casos, en estos ojos. Puqueal o ojo de agua. La neblina es el secreto de la vida en este lugar. Y un detalle, en varios lugares de la costa hay lomas similares. No hay muchas, pero las hay. Lo que pasa es que el avance de las ciudades ha desaparecido estos oasis que antes fueron muy comunes en la costa. Hoy Lachay es un importante lugar de esparcimiento para la gente de Lima. Cuentan que por aquí pasó Hernando Pizarro en su camino para recoger el rescate de Atahualpa. Es un lindo sitio. Los niños aprenden qué frágil, sabia y hermosa es la naturaleza. Acá hay insectos por montones, que no pican. Más animales, aves, zorros, caracoles y muchísimas plantas. Calabazas, begonias, amancaes, papaya silvestre, ortigas, tilancias y árboles de tara. Árboles que parecen sacados de un cuento y que son casi el símbolo de la reserva. Está llenecito de palomas todo esto. Sí, justamente aquí vamos a poder encontrar la rabi blanca, vamos a poder encontrar los periquitos cordilleranos, el cicalis, el pampero también lo podemos encontrar acá. Y aquí lo vas a ver rondando al aguilucho porque acá va a ser su fuente de alimento. Las aves están ahí escondiditas. Conforme avanzamos, nos sienten y empiezan a avanzar. Saltan de un árbol a otro. Ahorita van a verlo. Avanzamos, a ver qué pasa. A ver. Mira, mira. Con tanto que ver aquí, obviamente una opción es quedarse a dormir. Puede ser en las instalaciones que tiene el Cernam y mejor aún, acampando como hicimos nosotros. Vale la pena. Finalmente, Dilmar me contó que el Cernam, además de proteger este lugar, viene trabajando con las poblaciones cercanas para que su gente sienta de verdad por qué es bueno preservar estos ecosistemas. Y así se han formado grupos de artesanos, de apicultores, que ofrecen sus productos ecológicos al visitante. Imaginen, miel que viene de un área protegida, o sea, más pura, más rica. Además, canastas y un sinfín de adornos encantadores, hechos con junco de los humedales cercanos. Mejor ya no les muestro más de la Chay. Si quieren ver que esconden estas fabulosas lomas, vengan ustedes. Caminen, respiren hondo, y que sus piernas, las aves y la pachamama, les digan qué lindo es estar vivo. Yo me voy a perder en la neblina. Y hasta el próximo reportaje al Perú. ¿Qué pasó? ¿Resucitaste? ¿Qué pasó? ¿Resucitaste? No se ha dado cuenta de que está grabando. Que no nos vea Fátima. Fátima. Fátima, esto claramente no lo hace en su casa. En mi casa lo hacen en las visitas. Puede que me ovena. ¡Gracias!